Pues entonces no hay nada más de qué hablar. Vamos a casarnos. ¿Qué voy a hacer, esposa? Si Fausto es un asesino, no solo mi vida peligra. ¿Qué sabes sobre la muerte del padre Francisco? A lo mejor alguien le pagó bastante bien para que lo hiciera. ¿Quién? La misma persona que lo contrató para que me atropellara. Este martes.